Hola people de todos los mundos, soy Tertail y bienvenidos al fin a la segunda parte de Outlast Weaselblower. En la última parte estuvimos en la parte... Sí, cállense ya, en el que estábamos corriendo del señor de la sierra ahora, que está por acá, ahí está. ¿Verdad? Sí, está por ahí, ahí está. No, 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 no me veo, no me veo, no me veo. Tranquil en John Wayne. Ya. Ahora, ¿dónde tenemos que irnos? Esa es la cuestión, vamos a entrar por esta puerta de acá. No, está cerrado. Ah, ¿dónde tengo que irme? Amigo, vamos a conversar las cosas, por favor. Hola. ¿Dónde está? O sea, correría nomás de él si supiera dónde irme, ¿verdad? Pero como no sé... Vamos a... Ahorrando un motrión. No, 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 no. Vamos a pasar de largo. No, no. Perfecto, 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 perfecto. Vos por tu camino. Yo me voy por acá. Yo me voy por acá y vos, tranquilo nomás ahí. Señor. Bueno. Ahora, ¿dónde tengo que irme? La última vez estuve por acá, pero estaba... Allá. Allá. Bien. Hola. Ya. Ahora sí. ¿Por qué está en inglés? Espera aquí, espera aquí. Espera aquí, señor. ¿Por qué está...? Y digamos... Está en español, ¿por qué? Espera un momento, espera un momento. Bueno, no sé, pero... Bueno, ya. ¿Podemos hacer daño? Solo un momento, necesito... No, no te asustes. Te ves muy... No sé qué silky. Déjame... Tengo que... Decirte un secreto. ¿Qué? Tengo una picazón. Quiero ayudarte. ¿Pero en qué? ¿Me vas a dar una llave o qué? Ah, batería. Te pica... Parece que te está picando. Creo que es picar. ¿Eres mi amigo? Déjame... Bueno, ya. No me va a decir nada más. Sí, ya dijiste. Ya es un millón de veces. Las esporas... Las esporas vienen por nosotros. Vení. Híjole, ¿por qué no tenés una mano? Ay, espera un momento. Ya, volvemos al juego. Alguien viene. Alguien viene y no sé quién es. Rompió la puerta. Llave, llave. Llave, llave. Llave a las esposas. Pero... Me encontró. Me encont... Pero... ¿No venía alguien más detrás tuyo por si acaso? Salí. 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 No veo... No. Ya. Vos... Voy a ir con tu locura. Yo escuché a alguien más que rompió una puerta. Que pucha, cállate un poco, por favor, te pido. No. Tengo que esconderme de alguien. Hola. Señor de la Sierra. Si hay... No. Pucha, el idiota ese. ¿Sabes que yo voy a correr? Yo... No, no es por acá. Yo voy a correr. Llevo el señor ese que necesita su ayuda, no sé qué cosa. No sé. No, 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 no. Chao. 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 Idiota. Ja, ja. Ah, mira, hay una puerta abierta ahí. Pero no, no sé, no sé. Ah, no, no, ese estaba cerrado. ¿Cómo abriste? No, no importa. Bueno, ya. Ya tengo la llave. Ahora sí. El secreto en Outlast es... Correr nomás de ella. No, 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 no es el sigiloso. Si sabes el camino, corre. Porque nadie es más rápido que vos. O te igualan en velocidad o son más lentos que vos. Y son más inútiles. Uy, hay alguien arrastrándose ahí. Hola. Ponen la puerta. Hola. Que nadie me grite en la cara, por favor, eh. No hay baterías por ahí. Quiero pilas. Quiero pilas. Eh, no. Bueno. No, no hay nada. No hay nada por acá. ¿Qué es eso? Nada. Un tipo que acaba de morir. Y... Quiero... Estilas por ahí no hay. Vamos a apagar la cámara. Y ver por ahí. No, no hay. Bueno. Creo que no hay. Bueno. Vamos a ver qué más hay. No. No. No, no sos nada. No sos nada. No sos nada. Escañé. No sos... No sos nada. Pero qué. Ya. Silencio. No hay alguien. No hay alguien. No, ¿qué hago? ¿qué hago? Claro. Golpea, 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 golpea. Rompeda. Bien, bien, bien. ¿Qué? No. Ahora me voy a perseguir, me voy a perseguir. Me voy a perseguir, me voy a perseguir. ¿Dónde me voy? ¿Dónde? ¿Dónde me voy? ¿Dónde me voy? El caminador, el caminador viene, el caminador viene. Señor Canibal Señor Canibal ¿Dónde estás? ¿Eh? Sabía que algo iba a pasar en esa puerta ¿Por qué? ¡Ay! Las tuberías Vamos a ver qué hay acá primero Ah, acá está el tipo muerto Este... Se está teniendo la batería No me interesa Bueno Esa tubería Famoso Famoso en las películas de la En los juegos de terror Esa puerta No me da buen rol, tío Hola Hola No, ¿Por qué se pone así? Hola La música, por Dios La música tensa Bueno, ahora tengo que ir por acá Tengo que encontrar alguna pila, alguna batería Reventarle al tipo Con todo lo que tenemos Con cámaras Con puños Bueno, ya, vamos a recargar Ahora sí Que puchas están haciendo ruido Allá Bueno, no importa Bueno ¿Qué vamos a hacer ahora? Au, 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 au Lo que tenemos que hacer ahora Es... No sé Vamos a... Uuuuuh Un tipo Ahí hay una escalera Ya Vamos por la escalera Que no aparezca nadie arriba Que no aparezca nadie arriba Uff Un tipo acaba de caerse De... De no más arriba Eh... Eh... ¿Estás bien, amigo? Creo que tu cabeza está... Dado la vuelta real Pero bueno, ya I'm so sorry Porque ese tipo está... O sea Tenía su título en inglés No más Creí que era el problema De mi juego Que si o no Pero... Bueno Bueno, ¿Ahora qué? Que pucha esa música Rrrr 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 Bueno ¿Ahora qué? ¿Qué tengo que hacer? No veo... Nada Ay... Bueno El fuego me... Golpea, eh... Bueno ¿Qué tengo que hacer ahora? No sé Tengo que sacarle algo a él Lo que es No No Ah, tengo que... Tengo que... Tengo que saltar Obviamente Bueno ¿Qué más hay acá? ¿Quién está acá? A un lado Bueno, me di la vuelta No Ahí soltó Ahí Y... Ahí Tenta Los dos son expertos en parkour Ya nos falta para que al tipo le corte algo también Si o si a este tipo le van a cortar algo Espero que no sean las... Las bodas Porque eso dolería más que los dedos Nooo No No, me viene el bull rider 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 Salta No, el bull rider me ataca Ay Ay Tengo dolores Tengo dolores Ay ¿Ahora? ¿Ahora qué? Acá Bueno ¿Sabes qué hay abajo? Hola Yo me tiro Yo me tiro nomás No sé ni que yo me tiro Yo vi Si batería No sabe cuándo me voy a ir por ahí Pero ahora mismo Lo que importa es que Estamos A salvo Seguro Nunca estamos salvo en este juego Hola Hola ¿Quién está acá en la oscuridad? Vamos a decir Luz, oscuridad Oscuridad, claro La oscuridad siempre es Mala Y la luz también En los juegos de terror todo es malo Así que Bien Batería Dame Ahora Vamos hacia la luz Con la oscuridad fue buena esta vez ¿Y la luz ser mala? El tipo de la sierra El tipo de la sierra está ahí El El tipo de la sierra está ahí El tipo de la sierra Hola El tipo de la sierra Que pucha este tipo de la sierra no me va a dejar en paz como el doctor idiota ese nervio El tipo de la sierra El tipo de la sierra está ahí El tipo de la sierra está ahí El tipo de la sierra está ahí ¿Dónde estás? No hay mucho lugar allá Por favor señor Yo no te dice nada Yo no te dice nada ¿Dónde? El caña Yo no te dice nada ¿Por qué no me quieres comer? No soy sabroso No 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 El tipo de la sierra está cerca ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Afuera? ¿Quién se abrió? Yo quiero salir bien Yo quiero salir bien Yo estoy acá Encerrado con el loco Mira que está encerrado con el loco Ay Hay mucha perdición acá Quiero salir amigos Déjenme salir Hola Hola No me va a salir en cualquier momento No Ecañe Ecañe No Mira donde Donde Me va a parar Au Au No Mi batería se... Vengo del mismo lugar No Me hace daño otra vez Se me va a matar Me va a matar Ecañe Yo corro Yo corro Yo corro Yo corro Yo corro Bien La libertad La libertad La libertad Si Bien 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 eh Viste Ese es el Lo que hay que hacer Correr Bueno No 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 Que haces Que haces Hijo de mil Hijo Bueno ya Ya que estamos Ya que salimos de ese Hay una batería ahí Hay una batería ahí Quiero la batería Bueno ya que salimos de ese loco Vamos a ver Ok Detrás de esa puerta ¿Qué? ¿Quién? ¿Hola? ¿Quién ahí? ¿Hola? ¿Quién sos? ¡Hola! ¡Oh! Ok ¿Qué? 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 No, no Yo... Yo te dejo hacer lo que... Hacía nomás eh Eh... Bueno amigo te dejo tu privacidad eh Estos longos Son... Son... Son buena gente eh ¡No! No son buena gente Bueno Vamos a ver No hay nada acá No... ¿Dónde vi la batería entonces? Puerta abierta Vamos a ver Para mí que está acá acá La batería Sí Acá está Dale... ¡Dame la batería! Bien Una batería más Ay... 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 Ya agarré la batería que estaba Acá Ahora vamos a... Vamos a ver qué más hay Acá no hay nada más Por si acaso Bueno parece que no Vamos a venir por acá ¡Ah! ¡La pucha! ¡La pucha! O tan mal para asustarme así ¡Idiota! Cierra el gas para asedarla Esclosa de aire ¡Bueno! ¡Oh! ¡Malditos tipos screamers! Esta vez peor que una cara Una cara así ¡Ah! Que te salen así Escrímenos baratos Documento Influenciar el comportamiento manualizado potencial de psicoquímicos en operaciones de acción política está bien reconocido, aunque no se ha investigado tan a fondo como podría esperarse La división química incluye como objetivo de su programa el estar preparados para apoyar o llevar a cabo operaciones de este tipo Los métodos no químicos para efectuar operaciones de acción política también figuran en el programa Nota bla 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 El extracto de MKULTRA debe presentarse ante la división del servicio técnico para elaboración del presupuesto y elaboraciones de verdad Mmmmm Dr. Rudolf Wernick Wernick y el proyecto World Rider Entusias de Subjeto Bla 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 Ya Creo que estaba hablando sobre Sobre el proyecto MKULTRA Que acá Se está preparando recién Y todas esas cosas ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? No, 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 no. Hola. Me asustaste porque sabía que había alguien ahí. Idiota. ¡Puah! ¿Dejarnos meterle la cabeza? ¿Dejarnos que me rompa su cabeza contra mi cabeza? ¡Me voy! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Taquillas! ¡Claro! Porque eso significa que el caníbal este me va a perseguir otra vez. Caníbal, mister, mister caníbal. Le tengo una buena noticia. Vos no me vas a matar hoy. Seguro. Hola, buenos tardes. Mi nombre, mi nombre es Third Tail. Quiero decirle unas cuantas palabras. Arriba, si arriba es, es arriba. Pero, que hay un botón. Botón. Eso es los hornos, nunca supe que es. Los botones del horno. Es que no apreté, güey. No sé si me da batería o algo. No sé. Hay mucho acá esto. ¿Puedo saltar por acá? Seguro que sí. Pero primero quiero ver qué más hay. Hola. No hay nadie por acá. Está todo bien cerradito. No. Que pucha, la misma música de hace 20 minutos. Por Dios, cambien de sonido. En serio, cambien de sonido. Todo se fue. No, me viene. No, no, es acá encima. No, es acá. Salta. Eso, mira. Toma. Toma. Es cañeja. Andera. Para venir acá, no me atreves. Sí, ven. Oh. Chore. ¿Dónde estás? ¿Dónde está, Andé? ¿Dónde está? Bueno. ¿Sabes lo que voy a hacer? Yo voy a correr. A la una. A la dos. Y a la tres. Yo corro. No importa dónde está. Porque yo quiero terminar esta parte. Y no voy a esperar a que el loco este... No, no voy a esperar a que el loco este me... No sé ni dónde es. Seguro es acá, ¿verdad? ¿Es acá? ¡Salta, salta, salta! ¡Por Dios, salta! Gracias. Gracias. ¡Chao! ¡Chao, loco! ¡Imbécil! ¡No! Y me caigo acá, y me caigo acá. ¡No! ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡Eso era! ¡Eso era! ¿Hacen a un poco eso? ¡Tarado! ¡Tarado! Estaba guardando, ¿verdad? ¿Hace que? Sí, decía guardando. Así que... Nada más. Vamos a dejar, nomás ya está acá. Gracias por ver. Gracias por ver el video. Gracias por estar conmigo siempre. A todas las personas del mundo que están conmigo. A todas. A todas. Gracias. Suscríbete al canal. Denle like al video. Sus... Eh... Compartan el video en todas sus redes sociales. Y nada... En nada... Derte el... Fuera. Quiero un sueño anatómico. Quiero un sueño anatómico. Quiero un sueño anatómico. Quiero el fin del secreto. Entre tus labios de plata y mi acero inolvidable. Quiero un...